Un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios en esta mañana por permitirme estar con vida primeramente y en sus santos hermanos. Soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y espero que este mensaje sea de gran bendición para todo aquel que lo pueda escuchar. Amén. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 33 versículo 10, 11. Tú pues hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. He titulado este mensaje, El camino de Dios es justo. En este versículo de la Palabra de Dios nos enseña la grandeza y la infinita misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque Él dice en su Palabra, que Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Dios cada día nos da una oportunidad de salvación. Cada instante, cada minuto, cada segundo. Es de oportunidad que Dios nos da para que reconozcamos que necesitamos de Él y que necesitamos de su salvación. Porque también dice la Palabra, que mientras hay vida y esperanza de salvación, Dios quiere que vivamos, querido amigo, y que no perezcamos. En Salmos, capítulo 37, versículo 27, nos dice la Palabra de Dios, Querido amigo, en esta mañana te invito a que hagas un pare en tu vida y mires hacia dónde vas, que examines tu vida y tu corazón, y que mires cómo estás delante de Dios y te animes a seguirle. Aunque de pronto tu vida no esté en condición para seguirle, y el pecado te acuse, sólo confía en Dios y entrégale tu alma, y Él te encaminará por el camino correcto. Porque dice la Palabra del Señor, en Ezequiel 33, versículo 12, La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera de su impiedad. El versículo 14 nos dice, Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, y si eres según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviera lo que hubiera robado, y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Dios es un Dios de misericordia y de oportunidades. Así es querido amigo y oyente, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, y no perezcamos. Dios quiere que vivamos juntamente con Él y para siempre. Así que te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo, y serás una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasarán, mas ahora todas serán hechas nuevas. Amigo, en esta mañana deseo que tengas un excelente día, que Dios sea bendiciéndote y prosperándote en gran manera. Dios les bendiga.